La mañana de este martes 24 de noviembre, un hombre que iba saliendo de su domicilio en la comunidad del Nacimiento, en Apaseo el Grande, fue atacado a balazos por sujetos armados. Habitantes de la calle Pípila y niños héroes señalaron que entre 5 y 6 de la mañana escucharon disparos de arma de fuego pero no quisieron salir por temor a verse involucrados en algún problema o ser heridos por una de las balas. Más tarde, después de que los ciudadanos marcaron a la central de emergencia, arribó la policía municipal para verificar el reporte y encontraron el cadáver de un hombre joven tirado boca abajo al final de la calle Pípila. Por protocolo solicitaron una ambulancia y socorristos verificaron que carecía de signos vitales, por lo que procedieron a pedir la presencia del personal del servicio médico forense. La víctima vestía playera blanca de manga larga, chaleco de mezclilla negro y pantalón azul fue enviado a la morgue en Celaya y ahí permanecerá a disposición del Ministerio Público Común especializado en homicidios. Respecto a la identidad de los atacantes no se supo mucho ni en qué vehículo huyeron o los motivos que tuvieron para cometer el crimen. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad con edición de Irma Valderas, Victoria Vera.